Si la pantalla de tu PC se ve amarilla en Windows 10 y no sabes cómo solucionarlo, no te preocupes, no estás solo. Y esto es un error muy común y muy fácil de solucionar. También te recuerdo que aquí, en la descripción de este vídeo, te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web con toda la información, por si te pierdes en este videotutorial, que tengas ese artículo para poder consultarlo. Pero ya verás que es muy sencillo. Bien, ¿por qué la pantalla de mi PC se ve amarillenta en Windows 10? Pues esto, básicamente, suele deberse a tres motivos. El primero es que no tengas actualizado lo que son los controladores o los drivers gráficos de tu tarjeta, ¿vale? De tu tarjeta aceleradora a tu tarjeta gráfica. El segundo motivo es que tengas activada una función que se llama luz nocturna. Y el tercero es que tengas tu monitor dañado. No obstante, estoy casi seguro que el que te falla es que tienes activado la opción de luz nocturna, que es la que nos da un tono amarillento, ¿vale? A lo largo de este sencillo vídeo te voy a enseñar qué cosas puedes hacer para intentar solucionarlo. Bien, lo primero que vamos a hacer es ver si tenemos actualizados los drivers de nuestra tarjeta gráfica a la última versión. Para ello, lo que tendremos que hacer es entrar aquí en lo que sería el icono de búsqueda y escribimos dispositivos, ¿vale? Y entramos en administrador de dispositivos. Una vez dentro de administrador de dispositivos, nos iremos al apartado que pone adaptadores de pantalla, ¿vale? Y seleccionaremos lo que serían los drivers de nuestra tarjeta gráfica. En mi caso tengo una NVIDIA GeForce GTX 1060. Hacemos clic con el botón derecho y le damos a actualizar controlador. Le daremos a buscar controladores automáticamente y esperaremos a que Windows post deteste el controlador mejor para mi tarjeta gráfica. En el caso de que lo encuentre, lo actualizamos y en el caso de que no lo encuentre, le daremos a buscar controladores actualizados en Windows Update y nos llevará a la siguiente pantalla, ¿vale? Y aquí, pues, lo que tenemos que hacer es buscar las actualizaciones de Windows Update y es posible que en la última actualización de Windows, pues, vengan lo que serían los últimos drivers de la tarjeta gráfica. Si después de actualizar lo que serían los drivers a la última versión, la pantalla sigue viéndose amarilla, ¿vale? Pues otra cosa que podemos hacer, que parece una tontería, pero a veces soluciona este error, es que comprobemos si los cables, pues, están conectados correctamente. Así que nada, coge tu torre y la parte de atrás de lo que sería la pantalla de monitor y comprueba que el cable HDMI esté conectado correctamente. Puede parecer una tontería, pero a veces ocurren estas cosas por tener los cables mal conectados. Después de esto, ¿qué otra cosa podemos hacer? Pues es muy posible que hayas activado sin querer la opción de luz nocturna en Windows 10 y es casi con total seguridad de que este es el motivo por el cual la pantalla se ve amarilla. ¿Cómo podemos acceder a este apartado y desactivarlo? Pues es muy fácil. Lo que tendremos que hacer es nuevamente acudir aquí, pero esta vez a inicio, a la parte inferior de la izquierda. Hacemos clic con el botón derecho y vamos a entrar en configuración. Una vez dentro de configuración, nos iremos a sistema. Dentro de sistema, nos iremos aquí en el apartado de la izquierda y nos iremos a pantalla y ¡ay, amigo! Como podéis ver aquí en pantalla, en color, en la parte superior pone luz nocturna activada, ¿vale? Pues le daremos a desactivar y vais a ver cómo la pantalla deja de verse en amarillo. Lo voy a desactivar. ¿Veis? Parece magia, ¿verdad? Lo activamos y ahora mismo no se ve, pero porque en la configuración hay que darle a activar ahora o esperar a que llegue a las 9 o 10 de la noche a que se active sola. ¿Veis? En el momento que le damos a activar, la pantalla se vuelve amarilla y contra más deslizemos la intensidad, la barra espaciadora hacia la derecha, pues incluso tendrá tonos rojizos, ¿vale? Pues ya está de esta manera tan fácil y tan rápida, pues podremos solucionar el problema de que la pantalla de mi PC en Windows 10 se ve amarilla. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que le deje a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse a Tutowin10 y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que igual puede ser de tu interés. Aquí abajo a la izquierda una lista de reproducción de tutoriales de Windows 10 y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!